Hola, soy Val Cantero, quería saludarle a toda la gente de Cobresalina, Cobresalinos, por este nuevo aniversario del club y espero que siga cosechando mucho éxito y le deseo lo mejor siempre y que le vaya muy bien. Un saludo, feliz aniversario. Hola amigos míos, les habla Rodrigo Viligrón, ex jugador de Cobresal. Quiero enviar un cariñoso y afectuoso saludo en su nuevo aniversario al club Deportes Cobresal. Un saludo grande a sus hinchas, al plantel, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a toda la gente de Salvador que hace posible que exista este tan maravilloso club. Un abrazo grande, que disfruten, que sigan cumpliendo muchos años más y los llevo siempre en el corazón. Un abrazo grande para todos, cuídense. Hola, ¿qué tal? Soy Chelo Cañete. Bueno, quería felicitar al gran y querido club Cobresal por sus 42 años de vida. Bueno, la verdad que muy contento por haber sido parte de su historia y quería mandarle un gran saludo a toda la hinchada y a toda la gente que es parte de ese lindo club. Les mando un abrazo grande, les deseo siempre lo mejor y por muchos años más de vida. Chau, chau. Hola amigos, ¿cómo están? Por acá el CEPU. El motivo de este video es para felicitar al Club Deportes Cobresal por su aniversario número 42. Así que desde acá, desde la distancia, enviarle el mayor de los cariños, los mayores éxitos siempre a una institución que tiene un lugar aquí en el corazón. Así que saludo a todos los hinchas mineros, celebren y que estos años vengan con mucho éxito. Así que desde acá un saludo y un abrazo. Chau, chau. Hola, soy Marcelo Gaete, preparador de arqueros del primer equipo y quiero desear un muy feliz aniversario a este querido Cobresal. Son cuatro años ya en esta linda institución y han sido los mejores. Así que, felices 42 años de vida, Cobre querido. Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Pinto, médico de Cobresal. Y desde aquí, desde el Centro Alto Rendimiento, quisiera mandar un afectuoso saludo a Cobresal por su 42 aniversario. Un gran saludo a la familia Cobresalina y que sigamos haciendo historia y que esto no acabe. Fuerza y temple, vamos Cobresal. Felicitaciones. Queremos mandar un saludo al Club Deporte Cobresal. En su 42 aniversario. De parte de ex y futuros alumnos del Colegio San Matías. Cobre, Cobre. Sal. Cobre, Cobre. Sal. Cobre, Cobre. Sal. Cobresal del Salvador. Hola, amigos de El Salvador, ¿cómo están? Soy Nico Perich y en el aniversario 42 de nuestro glorioso Cobresal, quiero desearles muchas felicidades, que los extraño mucho, que a pesar de la distancia sigo siendo uno más de ustedes, que nunca voy a olvidar lo que me hicieron vivir en ese hermoso año. Y bueno, ahí está producto también algo de lo hermoso que fue Cobresal. Así es que, nada, un abrazo, muchas felicidades y ojalá sigan cumpliendo mucho más. Los quiero mucho. Chao. Hola, soy Freddy Saldívar, hincha corpóreo y actualmente segundo preparador físico del Club Deporte Cobresal. Y quería saludar a toda su hinchada con un afectuoso saludo por este 42 aniversario del club en el que tanto amo. Saludos. Hola, soy Johan Fuentes, ex jugador de Deporte Cobresal. Y les quiero desear un muy feliz cumpleaños, su número 42. La verdad que tengo muy buenos recuerdos con esa institución. Creo que viví algo hermoso y es inolvidable en ese año. Así que desearles lo mejor, que tengan buena tarde y espero que por ahí en cualquier momento nos volvamos a encontrar para ir a saludarlos. Un abrazo, que les vaya muy bien. Hola, soy Johan Rodríguez, para Medio Cobresal. Hace 16 años. Y feliz, feliz, feliz de estar acá en Cobresal. Y saludarlos en su aniversario. Los estimo harto, mucho cariño. Los respeto mucho. Y a toda su gente. Un abrazo. Hola a los Cobresalinos de corazón. Mi nombre es Sergio Rivero, ex jugador de Cobresal. Bueno, en este aniversario número 42, los quiero saludar y desearles lo mejor de la vida. Y que sigan cumpliendo mucho más en esta zona minera. Que se les aprecie, que les tienen mucho cariño y mucho agradecimiento. Saludos al plantel, al cuerpo técnico. Así que, lo mejor de la vida. Y a cuidarse. Hola querida gente de Cobresal. Soy Matías Cárdenas. Soy el analista audiovisual del club. Y querer desearles en estos 42 años de vida, a esta gran introducción y familia, un gran abrazo. Y que sigan cumpliendo mucho más. Hola gente, Colosalinas. Y alrededor, le habla Óscar Salinas, jugador de Cobresal. Quiero invitarlo a todos ustedes a que disfruten este aniversario número 42, que va creciendo mucho el equipo, la institución y todo lo que es Cobresal. Hace nueve años creo, estuve acá. Y de verdad que los cambios son para mejorar. Un abrazo grande. Vengan a disfrutar de este lindo aniversario. Vengan a la tienda. Hay muchos productos hermosos para que disfruten estos colegios. Fueron si te imprimenero. Insoportablemente vivos. Venga como no, como lo hace un campeón. A la meta llegará. ¡Bravo! 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 Año venido, un saludo a todos nuestros hinchas, a toda la gente que nos sigue, a todos los funcionarios, a los partidos, a los jugadores que componen esta gran y hermosa historia que es Club Deportes Cobresal. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Carlos Navarro. Quiero enviar un cariñoso saludo a Cobresal en el nuevo aniversario de su fundación. Un abrazo grande a todos los que están aquí. Muchas gracias. Hola, soy Marcelo Jorquera. Quiero felicitar a Club Deportes Cobresal por el aniversario número 42. También dar las gracias por todo el apoyo y todo lo que me hicieron sentir allá, esos tres años que estuve. Agradecido de la hinchada, del club entero, les mando un abrazo gigante. Espero que sigan cumpliendo muchos años más. Fuerza y temple minero. Hola, soy Sebastián Céspedes y en este nuevo aniversario quería enviar un saludo y un abrazo a todos los que formamos parte de esta linda institución y que toda la energía positiva nos rodee y nos acompañe en los desafíos que se nos presentarán este año. Un abrazo y que disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Rodrigo Núñez, técnico de fútbol joven de Cobresal de la categoría Sub-21. En esta oportunidad quisiera mandarle un cariñoso saludo a nuestra institución en su aniversario número 42. Muchas felicidades. Fuerza y temple minero. Hola, buenos días. Hoy, 5 de mayo, quiero darle muchas felicidades a 42 años de Cobresal. Mi nombre es Rubén Dundo. Tuve la suerte de vestir esa camiseta y poder lograr un ascenso. Para mí, estar presente, a pesar de no estar lejos de la ciudad, con este saludo, desearle que disfruta mil años más a todos los Cobresalinos de acá, de Santiago de Chile. Les mando un abrazo. Rubén Dundo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Patricio Jerez por acá, exjugador de Cobresal. Quiero mandar un afectuoso saludo a toda la gente de El Salvador, a la hinchada de Cobresal, en este aniversario número 42 de este hermoso club, de un club que quedará para siempre guardado en mi corazón y en el de mi familia, donde pasamos momentos muy felices. Hasta el día de hoy recordamos con mucho cariño, con mucha nostalgia a todo lo que vivimos allá y quiero agradecer a este hermoso club, a toda la gente que lo conforma, a todos sus hinchas, a toda la gente de El Salvador, a todos los amigos que dejé por allá y que sea un gran aniversario, que el club siga por muchos años más, que se sigan consiguiendo cosas importantes y ya desde acá, desde mi ciudad a Concepción, mandar un afectuoso saludo con todo el corazón a toda la hinchada Cobresalina. Hola, soy Pablo Verde, mejor de Cobresal, y quería mandarle un gran saludo a Cobresal en sí, ya que hoy es un aniversario número 44, espero que lo pasen muy bien, ya sean hinchas, socios, nosotros mismos y mi cuerpo técnico, así que saludos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Moreira, técnico de Azul 16 de Cobresal, y quiero enviarle un gran saludo a mi club que está de aniversario. Hola amigos, les habla José Luis Cabrón, y quiero felicitar a Luz Deporte Cobresal en su aniversario número 42, muy orgulloso de haber vestido la camiseta en 5 o 6 temporadas, me guardo el cariño de la gente, de la institución, y desearle que sigan cumpliendo muchos años más. Les mando un abrazo y todo el éxito del mundo. Hola, mi nombre es Patricio Rojas, director de Cobresal, queridos hinchas, simpatizantes y socios, a la gran familia Cobresalina, el más cordial de los saludos a todos nuestros queridos clubes de cortes Cobresal, por sus 42 años de vida. ¡Feliz aniversario! Tenemos muchos logros históricos, campeón de Copa Chile en 1987, 2015, Primera División, campeonatos internacionales, sudamericana y libertadores. ¡Fuerza y templo minero! ¡Grande Cobresal! Quiero mandar un afectuoso saludo a cumpleaños a Cobresal, por el nuevo aniversario, a su presidente, la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, y a toda la afición Cobresalina de la Lanza, por este nuevo aniversario. Toño Rodríguez, hijo del garrillero Manuel Rodríguez Aranea. ¡Fuerza Cobresal! ¡Temple minero! Hola, mi nombre es Cristian Tavilo, asistente audiovisual en fútbol joven en Cobresal. Más que nada, desearle el mayor de los éxitos del club y felicidades por su aniversario y los grandes profesionales que tiene en su serie menores, como también en el primer equipo. ¡Saludos! ¿Qué tal amigos? Soy Pedro Acevedo, quiero enviarle un fuerte abrazo y un gran saludo a todo el hincha minero, a la gente de Salvador, a la institución, jugadores, cuerpo técnico. Ojalá sea un lindo día. Les deseo lo mejor en la parte deportiva para que Cobresal siga estando en el sitial que se merece. En lo personal, un cariño enorme por el club, por todo lo que estuve ahí, tanto en escuelas de fútbol, cadete y a nivel profesional. Así que, muy agradecido siempre por el cariño y por el respeto que me ha entregado la gente. Así que, un abrazo grande, felicidades y que Cobresal cumpla muchos más. Hola, soy Mario Pardo, jugador de Cobresal. Quería mandar un saludo grande al Club Deportivo Cobresal en su aniversario número 42. Espero que estén muy bien, estén muy contentos de ser parte de su historia, así que, muy feliz. Un abrazo grande y un abrazo grande. Chau. Cobresal, Cobresal, se escucha el grito de nuestro equipo apoyando. Cobresal, Cobresal, se escucha el grito de nuestro equipo apoyando.